Cuéntanos otra vez, disculpa, estas cosas pasan en vivo, la importancia que tiene esta Virgen que hoy llega a nuestra ciudad. A esta Virgen le rezamos mucho nosotros y le pedimos mucho. Nosotros principalmente los del crucero, que estuvimos cuatro días a 20 grados bajo cero, fue muy duro para nosotros. Entonces rezamos la noche, los cuatro días sin parar. Porque no podíamos dormir porque la hipotermia si no se te adueña del todo. Decías que tardaste mucho tiempo también en recuperarte, ¿no? Dos años. Dos años. Estuve internado en el Hospital Naval de la Escuela Mecánica de la Armada. Y la Virgen te acompañó en todo este momento, la Virgen también de los Mares, que es muy devoto. Sí, Estela Mari la tengo en un mural que tengo frente a mi casa. Ahí Estela Mari, la patrona de los Mares. Y la tengo allá. En mi casa, frente a mi mental, también la tengo.